... ...de acuerdo en que hay que tomar medidas para frenar esta despoblación... ...que se está produciendo en todas las ciudades de interior... ...especialmente en las ciudades medias... ...que todavía no afecta tan fuertemente como en el centro de la península Andalucía... ...pero que está empezando a afectar esa despoblación... ...que hemos visto en los medios de comunicación en estos últimos días... ...como ya hay estudios que dicen hacia dónde se está yendo la población... ...de las ciudades medias de Andalucía... ...y lo que necesitamos realmente es medidas para frenarla... ...medidas que están siempre relacionadas con el tema de las infraestructuras... ...al final es lo más importante, las infraestructuras son las que van a frenar la despoblación... ...las medidas como las reducciones fiscales para las empresas que se instalen en estas ciudades... ...ese tipo de medidas son las que frenarán a la despoblación... ...y necesitamos estar todos juntos, todas las administraciones juntas... ...para poder llegar a un pacto, a un pacto de todos para que esto tenga solución... ...así es que desde este ayuntamiento yo creo que lo que pedimos es ese pacto... ...en el que nos juntemos todos y seamos capaces de establecer medidas reales... ...para frenar esto que se ha llamado o que se denomina la España vaciada. Para el socialista nos sumamos a esta concentración, una concentración que tiene toda la lógica... ...en la demanda de lo que se ha venido a llamar la España vaciada... ...por cierto a raíz de un excelente ensayo de Sergio del Molino... ...que fue quien puso de manifiesto esa situación que desgraciadamente... ...viven muchas zonas de España, especialmente provincias como Soria, como Teruel... ...y como desgraciadamente también está empezando a vivir Andalucía... ...y también nuestra provincia, Linares es un ejemplo de ello... ...como perdemos población, el otro día veíamos como de nuevo Linares había vuelto a perder población... ...como se habían perdido puestos de trabajo, precisamente en un momento... ...en el que están en marcha todos los planes de empleo de la Junta de Andalucía en Linares... ...eso quiere decir que cuando estos planes de empleo desaparezcan... ...pues cerca de 600 personas volverán a su situación de desempleo... ...y lógicamente muchas de estas personas tendrán que emigrar... ...hay que valorar las políticas que se están llevando a cabo de todas las instituciones... ...tanto de los diferentes ministerios como lógicamente también de las administraciones más cercanas... ...como puede ser la Diputación de Jaén, que apuesta arduamente por mantener los servicios... ...en todos los municipios de la provincia, especialmente de los más pequeños... ...habría municipios como Carbonero, como Huesa, como Santiago de la Espada... ...que no podrían tener los servicios si no fuese por el esfuerzo que hace... ...económicamente la propia Diputación de Jaén o también políticas desgraciadas... ...como la que hace la Junta de Andalucía en nuestra comunidad. En estos días hemos visto cómo se han suprimido líneas educativas aquí en Linares... ...lo que supone que se pierdan puestos de trabajo de funcionarios y de funcionarias... ...aquí en nuestra ciudad, trabajos estables y por lo tanto economía circular que se pierde... ...está comprobado que donde se pierde en líneas educativas se pierde población... ...se pierde calidad educativa, se han suprimido también servicios sanitarios... ...aquí en nuestra ciudad, lo veremos próximamente en una rueda de prensa... ...que se va a dar allí en la sede del PSOE y desgraciadamente también se han suprimido... ...y esto sí que es mucho más triste, para esta España vaciada, para esta Andalucía vaciada... ...para esta Jaén vaciada se han suprimido muchas líneas educativas en los colegios rurales... ...y esto no es una información que da Daniel Campos, esto lo da el BOJA... ...a través de la supresión de las líneas de los colegios rurales en Andalucía... ...especialmente en nuestra provincia han sido más de 15 líneas las que se han perdido... ...y está comprobado que los municipios en los que se pierde el colegio rural... ...se pierde el municipio, de eso hay ejemplos de gobierno de la derecha... ...especialmente en Castilla y León, donde se suprimieron colegios rurales... ...y donde desgraciadamente ahora muchos de esos pueblos están absolutamente deshabitados... ...por tanto está comprobado que donde no se apuesta por infraestructuras... ...lo vimos el otro día en el pleno del Ayuntamiento de Linares... ...el equipo de derecha del gobierno no apostó por el ferrocarril en Linares... ...votó en contra del ferrocarril en Linares, no ha apostado tampoco... ...por el mantenimiento del geriátrico tal y como se aprobó en el pleno... ...unos días después de que el alcalde nos anunciase... ...de que había mantenido una reunión con el director general de Mayores... ...para la puesta en marcha del geriátrico... ...lo que vino a anunciar el delegado Antonio Sutil... ...fue precisamente el cierre de plazas para el geriátrico... ...por lo tanto no apostar por el empleo público, por el empleo privado... ...y anunciar intenciones, sin que haya proyectos detrás... ...pues desgraciadamente es colaborar con esa España vaciada... ...nosotros estamos a disposición del equipo de gobierno de aquí... ...de la ciudad de Linares para aportar soluciones, para aportar proyectos... ...para aportar ayudas también desde el gobierno central... ...y desde la Diputación de Jaén... ...quien por cierto es quien más ha apostado por la generación de empleo... ...en los dos últimos años aquí en la ciudad de Linares... ...con una inversión de más de dos millones de años... ...para la sostenibilidad de los empleos que se han creado de nueva... ...bueno de nueva creación en nuestro municipio, en las diferentes empresas... ...esperemos que las noticias en los próximos días sean positivas... ...y no negativas como desgraciadamente nos están llegando... ...a través de diferentes medios a nuestro partido... ...y por lo tanto todo el que quiera trabajar nos encontrará a su lado.